Tu Gobernación informa Trece jóvenes representantes de diferentes instituciones conforman la nueva directiva del Consejo Departamental de la Juventud el cual fue posesionado por el Gobernador Rubén Costas Si nos podemos analizar la historia de nuestro departamento por lo menos en las últimas décadas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Las luchas por la aplicación de las regalías del 11%, creación del Comité Cívico las elecciones de alcaldes y las luchas más recientes por la autonomía y la elección de gobernadores que ahora es una realidad Démonos cuenta, queridos jóvenes, que los cruceños hemos sido los principales gestores de las luchas sociales más importantes en los últimos años de nuestro país Todas y cada una de esas luchas que los cruceños hemos llevado con nosotros han sido en beneficio para Santa Cruz y para todo Bolivia Santa Cruz debe asumir el rol protagónico en el país y se hace con política, se hace con instituciones, se hace formándose se hace preparándose, se hace sabiendo cuál es el camino también con los instrumentos que ustedes tienen que tener por eso nos comprometimos y por eso hay una ley departamental y por eso hay un consejo departamental y tenemos muy pocos recursos y seguramente le vamos a fallar en muchas cosas pero estoy totalmente convencido que ustedes van a ser ingeniosos que ustedes van a ser creativos para no quedarse y para seguir llevando adelante este proceso porque ustedes son los verdaderos gestores y van a ser los que asuman el poder Tu Gobernación Informa